¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es en frente al equipo de Atlas en contra de Puebla. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Atlas vencerá al Puebla. Y bueno cracks, los cuartos de final del torneo clausura 2021 continúan este sábado 15 de mayo, con un choque de gran intensidad, cuando el equipo de Puebla recibe en cancha del estadio Cuauhtémoc al Atlas. Así es amigos, y por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, no desaprovecharon su condición de local y se llevaron el partido de ida con la ventaja por la mínima diferencia. Pero lo más importante es que no recibieron gol, por lo que llegarán a Puebla con la posibilidad de anotar un gol más y poner contra las cuerdas al Puebla. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla, la franja, tiene a su favor la posición en la tabla y únicamente necesita un gol y no recibir uno en contra. Así, empataré el global y accederé a la siguiente ronda, por mejor criterio de posición en la tabla de repesca. Y ahora amigos, sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca Deportes, en este caso voy a por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 6 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos para un próximo video.